Gracias, señor portavoz. No me ha respondido muy clara. Le he dicho que si es una amenaza para la seguridad nacional, el informe que indica, titulado Índice de calidad de los gobiernos subnacionales de la Unión Europea, subvencionado por la Comisión Europea, encargado por la Unión Europea, que se hace de manera periódica, por la Universidad de Gotemburgo, donde la Generalitat catalana sale como la peor valorada por los ciudadanos catalanes. Y me gustaría saber su respuesta. Por imparcialidad, por corrupción y por la mala calidad de los servicios públicos que se presta a los ciudadanos. Esa es una. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo dentro del orden constitucional es que queremos efectivamente reformar la ley orgánica 6-2002, del 27 de junio, de partidos políticos. Y para eso se necesitan unas ciertas mayorías dentro del Congreso y habrá que ir a un cambio constitucional si algún día llegamos a ello. Y eso me parece absolutamente legítimo. Y no le permito que me diga que nosotros queremos ilegalizar ideas, porque yo no lo he dicho. Tampoco que nos diga que somos negacionistas o que estamos en contra de la Unión Europea, que no hemos entrado en la Unión Europea. Yo no le he preguntado nada y no he dicho eso. Y eso es falso. Y es parte de las fake news que ustedes lanzan desde el Gobierno, como a las más de mil respuestas que tenemos durante la pandemia, de esas sentencias del Tribunal Constitucional, que a usted tampoco le gustan, donde nos decían por escrito que estas medidas se tomaban en base a las recomendaciones del Comité de Expertos, que luego resulta que no estaban. ¿Está bien mentir al control del Gobierno? ¿Mentir y mentir por escrito si que tenga consecuencias? ¿Es eso bueno para la democracia? ¿Es eso bueno para la seguridad nacional? Y mi última pregunta es, ¿qué opina usted, tanto ya que ha hablado sobre la ley de seguridad nacional que quieren impulsar, que la tuvieron seis meses desde el 22 de junio al 28 de diciembre en el congelador y la sacaron el 29 de diciembre al 8 de enero, que solo la pudo ver, si no recuerdo mal, un día consultar a las comunidades autónomas y 8 el Consejo de Estado para emitir un veredicto al respecto, donde dice que esa ley va herida de muerte? ¿Eso le parece que es una buena práctica democrática y que así se construye, con la transparencia con la que usted decía, o hay otra forma de hacer las cosas mejor? Y vuelvo a decir al resto de grupos, y especialmente a aquellos que han dicho en esta sala que no se sienten o que no son españoles, que a día de hoy somos todos españoles y que si tampoco les gusta este Gobierno ya saben lo que tienen que hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.